www.feyyaz.com ¿Qué fue lo que sucedió, señora? ¿Dónde estaban sucios los baños o qué pasó? Cuéntenos. Francisco Javier Clavijero, la figura de Novales. Ajá. ¿Qué fue lo que sucedió? Un servicio muy pésimo, tratan a uno muy mal, no hay nada de humanitario, de humanismo y la verdad es que hay mucho que desear porque no tienen agilidad para atender y la calificación que le puede uno dar de cerraría esto. Yo creo que ni... No, si no, todos están sin agua, atascadísimos de mugre. La entrada ni siquiera la barrieron, ¿sí? Y este, le digo a la mujer que todas las cosas es que el gobernador de Nogales no nos prestó la instancia. Bueno, yo sé qué cabrón es para no darnos el servicio. Bueno, peor servicio que a los migrantes. ¿Eh? Y ancianos que quieren ir al baño y diabéticos, todos que quieren ir al baño y todo ahí lleno de suciedad y mojado. No es justo. Un trato muy denigrado. Oiga, ¿y no es lamentable que vengan aquí al palacio y no les permitan el acceso porque dicen que viene el gobernador? Y precisamente porque el gobernador es su servidor público, por eso venimos. Y nos dicen que no podemos acordar que porque está en grandes eventos. Y entonces el pueblo, ¿qué? El pueblo, ¿qué? No está hablando el gobernador que primero es el pueblo. Y los ancianos. Todos estamos con morena, pero tenemos derecho también a que nos escuchen, a que hablemos con propiedad y con educación para que vean que no están regalándonos nada. Es un derecho que nos corresponde y que el presidente de la república así lo ha manifestado. Eso no es un trato así despreciable, no es un trato justo. ¿Qué trámite iban a hacer ustedes a ese lugar? Nos iban a cobrar la pensión. Ah, la pensión. Sí, desde las 7 de la 9 de la mañana hasta la casa. Yo quiero que hablemos a los 12. Todos llevó esto, todos. Y más que nada, uno quiere ir al baño y ahí está todo resbaloso. Yo quisiera que se dieran una vueltecita por ahí, viéranlo. Sí, pero más que yo no tengo para tomarle foto de la casa. Yo anda, tómale un voto y se la manda a un sobrador. Sí, porque no es bien. Y ahorita que venía, pues ahí está el gobernador. Bueno, pues vamos a decirle que resulta de que no, no me puede recibir. Sí.